Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Antes de que se inventase el GPS, las señales de orientación informaban sobre itinerarios, guías, distancias, poblaciones, lugares de interés… ¿Y ahora qué está inventado? También. Las señales de orientación son letreros con colores distintos según el tipo de vía al que hagan referencia. Autopistas o autovías. El fondo es azul y las letras blancas. En el resto, vías para automóviles y carreteras convencionales, el fondo es blanco y las letras negras. Pero, si hay una indicación de por ahí está la autopista, entonces es de fondo azul y letras blancas. Echa un vistazo a estos ejemplos. Este cartel te lo encontrarás en una autopista. Es una señal de confirmación de itinerario. Te recuerda que vas a Coruña, por la autopista A6. Esta otra te avisa con tiempo de que hay una salida. Es la señal de preaviso de salida. Y esta te dice que la salida es inmediata. En una carretera convencional o vía para automóviles… Móviles… Encontrarás carteles como estos. Aquí se te recuerda que vas dirección La Roda y Albacete, por la Nacional 331. Se llama señal de dirección propia. También que tienes una salida hacia San Clemente, que es una carretera convencional. Fíjate en este. El letrero de la derecha te avisa de que a 500 metros tendrás una salida hacia una autopista. Pero eso, aunque estés circulando por una carretera convencional, es de color azul. Lugares de interés para viajeros. Estaciones, aeropuertos, hoteles, oficinas de turismo… Son de color amarillo. Te puedes acordar del plátano de Canarias, porque Canarias es un destino turístico. Lugares de interés deportivo o recreativo. Estadios, por ejemplo. Para que no se te olvide, te voy a presentar un personaje muy retro. ¡Naranjito! Hace años en España se celebró un mundial de fútbol y su mascota era esta, Naranjito. Ahora seguro que ya no se te olvida. Lugares de interés deportivo. Naranja. Podrás conocer mejor a Naranjito en los contenidos extras de este tema. Seguimos. A ver si se me ocurre algún truco. Ya está. Las princesas Disney, donde todo es de color rosa. Y las princesas viven en castillos. Seguro que hay trucos mejores, pero ahora no se me ocurre ninguno. Y para acabar con las señales verticales, te voy a explicar los paneles complementarios. Su propio nombre ya lo dice. Son paneles que complementan a las señales. Distancia al comienzo del peligro o prescripción. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí te dicen que dentro de 200 metros te vas a encontrar una sucesión de curvas peligrosas. En el caso de que esté colocada bajo la señal de advertencia de peligro por estrechamiento, puede indicar la anchura libre del citado estrechamiento. Si al cartelito le pones unas flechas como estas, lo que te indica es la longitud durante la que existe el peligro, o aplica lo que dice la señal. Este ejemplo te dice que hay curvas peligrosas durante 300 metros. Es importante que no los confundas, porque estos dos paneles los preguntan bastante. Para que te acuerdes, vamos con un truquito. La flechita pincha, ¿verdad? Es peligrosa. Y la tienes al principio y al final. Cuando hay flechitas, tienes el peligro durante toda la longitud indicada. Mira esta señal. Los paneles te están diciendo que no podrás aparcar en 100 metros a la derecha. y 100 metros a la izquierda. Los paneles están bajo una señal de prohibición y tienen una sola flecha. Indican la distancia y sentido durante la que se aplica la prohibición. Pueden indicar un lado o ambos lados, como en el ejemplo. En ocasiones, se usa una señal de ceda con un cartelito para avisarte de que más adelante tienes un stop. Cuando se quiere que la señal solo afecte a un ramal de salida, se usa este cartel. Estos otros paneles se usarán si se quiere que la señal afecte solo a algunos tipos de vehículos. Limiones, vehículos con remorque, autobuses o ciclos. O también pueden haber indicaciones solo para algunas condiciones meteorológicas, como nieve, lluvia o niebla. Ojo con el dibujo de la niebla, que es un poco rarito. Pero claro, es que no es nada fácil pintar la niebla. Es más difícil que decir a qué huelen las nubes, la música o los sueños. Y no podemos terminar sin el panel comodín, el genérico. Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo bajo el que esté colocado. Tráfico te va a pintar o escribir ahí lo que necesites. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora, te recomiendo que hagas las preguntas del test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela, la teórica!